La democracia frecuentemente muere en la oscuridad. El retroceso de la libertad de prensa en Grecia no es ninguna novedad. Organizaciones como Reporteros sin Fronteras han alertado de todo tipo de ataques al ejercicio del periodismo, desde impedimentos para cubrir libremente cuestiones migratorias hasta el riesgo de perder la propia vida. El caso de Grecia es alarmante, pero es solamente el síntoma de una patología que se está extendiendo. Escuchas ilegales a periodistas y a opositores políticos, medios de comunicación en pocas manos y en algunos casos estrechamente ligados a la élite política, leyes que amordazan la libertad de expresión. Como ven, algunas o todas las tendencias que vemos en Grecia servirían también para describir a otros Estados miembros, incluidos algunos que presumen de ser democracias plenas. Por eso, si hay alguien aún que tiene dudas de la importancia de tener una ley europea de libertad de prensa, en este debate debería resolverlas. Tener sobre la mesa la media Freedom Act es una buena noticia y trabajaremos para que sea una regulación fuerte, ambiciosa y que refleje la importancia de la independencia y el pluralismo de los medios como bienes públicos. Esta regulación, junto con otras medidas legislativas como puede ser la legislación, la directiva anti-SLAP o el informe que saldrá de la Comisión de Investigación de Pegasus, deberían ser la piedra angular de un ecosistema de medios democráticos y resilientes en Europa. Sin libertad de prensa no hay Estado de Derecho. Y estaremos atentos, porque como nos recuerda el Washington Post, la democracia frecuentemente muere en la oscuridad. Muchas gracias.